¿Qué es para ti el cambio climático? ¿Qué es para ti el cambio climático? ¿Qué es para ti el cambio climático? ¿El cambio climático? Pues la verdad es que no sé, no sé. El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del trabajo coordinado por parte de todos los países. Los vehículos emiten varios tipos de gases que contaminan el medio ambiente. Los vehículos producen el 13% de las partículas contaminantes en el mundo. Para que os hagáis una idea, los vehículos españoles contaminan al día lo mismo que la mitad de los volcanes. Para aportarnos nuestro grano arena podemos hacer uso en los medios de transporte públicos, sustituyendo a nuestros propios transportes. De esta manera habrá menos contaminación y gracias a eso el cambio climático mejorará.